Bueno, ¿cuál es el mejor regalo que te trajeron de un viaje? Ay, sí. ¿Rolamos todos? No, como que no te iré respondiendo. Ah, ¿por qué no? Igual, yo, sí, yo personalmente no tengo el recuerdo de algún regalo. Creo que sí, no mentira. A mí es lo que me dio tierno. A mí me recuerda al dos. Dale, dale. No, a mí me encanta cuando mi vieja se va, bueno, no se va muy seguido, pero cada tres, cuatro años se va a China y me trae un montón de ropa y, bueno, cosas re lindas. Cosas chinas, ya sea golosinas, golosinas, boludeces y mucha ropa. Y es como que siempre me sorprendo, che, mirá esto, re raro. Y me encanta que sea de parte de ella y que siempre se acuerde de mí. Qué lindo. Sí. A mí lo último antes de entrar a la casa, una amiga se fue de viaje y me trajo un huevo grande de marca que tiene como carita de manitos. ¿Marca? Sí, de la marca que no puedo decir. Marca. Sí, de la marca. Un huevo grande con unas manitos así y todo lleno de huevitos. Y me dio re ternura porque era re niño y me lo trajo a mí y yo quedé como, ay, gracias. Fue re lindo, re cute. Me re gustó. Ese fue mi mejor regalo, creo. A mí mi mejor regalo. Me lo trajo mi vieja hace un par de años que fue a hacer un congreso a Panamá. ¿El mismo? ¿Eh? ¿El mismo regalo? No, no, no. Ah. Y me trajo una remera que la traje acá. ¿Cuál? Que me dijo, te la compré porque es como sos vos, que es dangerous but fun. Peligroso pero divertido. Y nada, ese es el mejor regalo. Me hicieron un montón pero yo creo que ese es el más genuino y que me lo compró justamente por eso. Entonces, un saludo vieja y la pegaste, ¿sabes? Bueno, yo mis hijas que nada, se fueron de viaje ya que me traigan algo, es un montón. Sí, es que ya que te traen algo alguien, ¿viste? Y me trajeron, bueno, me trajeron perfume y ropa que saben que es lo que me gusta y me trajeron un piloto tipo animal print que sé que lo buscaron y nada, se valora. ¿Para lluvia? Sí, divino. Divino. Re top el piloto de animal print. Sí. Bueno, mucho animal print. Que se acuerden de mí y que me traigan cosas hermosas. Bueno, yo cuando era muy, muy chiquita habré tenido hace cuatro años. Mi papá viajaba mucho y en realidad él, porque trabajaba en el campo, él era director de una escuela rural y se iba una semana en la escuela y una semana con nosotros y así. Bueno, yo cuando era muy chiquita, se acercaba el día del par, entonces yo en el jardín, que mi mamá era mi maestra jardinera, le hice como, me acuerdo, patente, un carazoncito con papel y tipo le dibujé cosas y todo y estaba esperando que él vuelva y mi mamá decía no, pero falta que venga, falta todavía días, días, días. No, tardó un montón, para mí era como una eternidad, porque nunca, y hoy viene papá, y hoy viene papá. Y creo que el mejor regalo fue que él vuelva, digamos. Y fue hermoso. ¿Algún otro regalo? No sé, yo tengo varios. Dale, di, lo di. Mis madrinos. O mis viejos cuando iban a la costa, alfajores. Me regalaron también, en realidad siempre pedía cosas con música, así que me regalaron mi primer, no recuerdo cómo se llama, un Walkman, exactamente. Y después algo más reciente, me regalaban libros, 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 porque me gusta leer. El Walkman y el Dixman. Es diferente, el Walkman es el que tenía el cassette. Es con cassette. Y el Dixman del CD. Qué genial es el de cassette. ¿Cómo se llama? Dixman. Dixman. De la forma de CD. Claro, de CD y el otro era del cassette. Estaba para ponerlo en moda vuelta el Walkman, ¿eh? Sí. Con la calle, con el Walkman. Con el cassette. De China se fue de vacaciones y me regaló una remera de banana. De cassette de lo YG.